Angel, DSJ, Simónica, Evo Alfete, Evo Flow, Evo Full, Evo Full Rap Voy a tener que hacer mudanza, la bañe con los peor no traza Rebojar los policías, ver los kilos y las balanzas Hay que hacer poni, pero los policías me ponen poni Soy el dueño de todo esto y después de todos los runners Me la busco en las esquinas de tu sobrevivo Y esta cabrón vende tu carro como mi abogillo Algo sencillo y la tapa se va como la venta al pasillo Hoy en mi número los escáner me bote los brillos Hay que ir a los silenciosos y el congo que no se deja Se les caiga el maquillaje y lloran como las mermes Yo al frente de mi simpónico, pobre le ento a las quejas Pa' cuando llegue al infierno te da la puerta a la puerta Seguen en el área de la puerta, yo tengo varias Pa' mandarte el cabana o de gloria a la ponderaria Con la oscura hacemos cesárea Estoy puesto pa' ti con la fuerza voluntaria He pasado de bránico, móvil automático Me hago por el chute mecánico Y si no se trata el pánico, dice que soy satánico Pero sin cojones, si me ataca conmigo Te perforo los pulmones Y lo que no la digo, la voz baja Y como no la muevo, te paratamos el rey No dice que eres bravo, y alto no le mientes Pero si me ataca conmigo, te va a ropa la corriente No me despierto la bestia, se saco el caracán No me sentía el tramadar estos poquitos no es mi olequia Yo vivo y la luz y los ojos se les molestan Saben que se mueren si con nosotros se frescan No seas masotista, te voy a apuntar en mi lista Me llamo sanguina y tú solo eras mi bonita No me sabía tanto, no me pongo en la pista No me distinto el que contamos, ya existía Mucha contra, mucho por, cuando me has conmigo Termina en bala, cuando se intenta la justicia Y cuarentena es mejor, y lo último que me dice Por la mascarilla y vaso Nada de listo, nada de listo, nada de listo, nada de listo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.